La clase de hoy, la idea es seguirle los pasos a Gustavo con la teórica y encarar la cuenta fina de las ecuaciones de Euler-Lagrange para distintos campos que estuvieron viendo hoy. Es como que de alguna manera el curso cambia un poco el foco a partir de ahora porque no vamos a estar tanto viendo soluciones específicas de las ecuaciones como tuvimos hasta antes sino más bien tratando de entender qué consecuencias tiene esta idea de poder escribir lagrangianos de campos que partiendo de la idea de que uno conoce ciertas ecuaciones diferenciales que satisfacen esos campos y uno construye un lagrangiano y cómo ese es el punto de partida para la cuantización de esos campos que en definitiva es el formalismo en el que está basado si quieren el modelo estándar. Hasta ahora nosotros habíamos visto las ecuaciones para el campo de Klein-Gordon las ecuaciones para el campo de Dirac. Conocen las ecuaciones de Maxwell alguno con más detalle la conocerá en teórica 1 en su formulación covariante que es la que vamos a hacer nosotros, pero eso va a ser una parte importante de todo lo que vamos a ver de acá en adelante las ecuaciones de Maxwell y ecuaciones de campos de spin 1 parecidos a Maxwell les voy a contar un poco qué es el campo de Proca y voy a discutir algunos ejemplos del teorema de Nader todavía el teorema de Nader lo van a haber demostrado en la teórica yo no se los voy a mostrar, se los ha demostrado Gustavo pero se los voy a formular de una manera sencilla para que ya vayan viendo ciertas cosas que uno puede obtener como conservaciones a partir de las simetrías que se observan en el laranjeano entonces paso a compartirles mi cuaderno, ¿se ve bien ahí? yo lo veo bien por lo menos bueno, como estuvieron viendo hasta ahora la idea en principio es la de formular una teoría a partir de una acción y estas acciones para campos continuos con infinitos grados de libertad la podemos pensar como un integral en el espacio-tiempo de una densidad laranjiana o como dice Gustavo lo vamos a llamar laranjiana ahora en más para no estar diciendo densidad como vieron en la teórica uno tiene una cierta densidad laranjiana que depende de algunos campos phi sub i y las derivadas de esos campos phi sub i y uno para cada uno de esos campos phi sub i puede obtener una ecuación de movimiento que viene de variar esta acción para que sea mínima a mí particularmente me da la sensación y esa es mi experiencia que tratar de agarrar esta ecuación memorizársela y tratar de aplicarla a los distintos ejemplos que son interesantes para nosotros muchas veces lleva a errores porque hay ciertas cosas que son confusas de aplicar ciegamente la ecuación de Euler-Aragange de esta manera porque en muchos casos estamos tratando con objetos con campos que a su vez tienen codificada en su interior y en la anotación un montón de información como por ejemplo cuando trabajas con el campo de Irak el campo de Irak lo escribís con una única letra suelta sin mostrar sin evidenciar que realmente el tipo son cuatro componentes y que por lo tanto las matrices que tiene metidas ahí en el medio de Lagrange no pueden estar multiplicando de un lado o de otro según como lo quiero pensar y aplicar de manera ciego las ecuaciones de Euler-Aragange muchas veces te lleva a errores en esos casos a escribir las cosas de manera desordenada a escribir multiplicaciones matriciales que no tienen sentido, etc. Con lo cual el enfoque que le voy a dar yo con el cual voy a hacer todas las cuentas y que yo les recomiendo a ustedes que las hagan es en vez de directamente memorizarte esta ecuación bien general la ecuación de Euler-Aragange y agarrar y tratar de aplicar las distintas acciones que nos interesan es agarrar la acción que nos interesa variarla y trabajarla con cuidado y pedir que aquello que multiplica las variaciones fijas sea cero y a partir de ahí obtener las ecuaciones de movimiento obviamente si ustedes se vuelven cancheros y les parece más cómodo obtener las ecuaciones de movimiento aplicándose la ecuación de Euler-Aragange bienvenidos ustedes a hacerlo yo se los voy a contar de esta otra manera me parece que es la que lleva menos errores y luego cada uno lo hace como quiere lo importante es saber hacerlo bien el tema de Néder que lo van a ver demostrado en la clase que viene con Gustavo parte de lo siguiente supónganse que ustedes tienen una transformación continua en laranjiano que es una simetría Matías sí perdón ¿qué es E-O-M? o sea la O Equations of Motion perdón ah listo por ahí lo van a haber escrito así en un montón en el libro de texto vaya en el teorema de Néder básicamente lo que uno va a poder demostrar luego en la teórica yo les cuento el resultado directamente es que a partir de una cierta transformación continua que es simetría de mi laranjiano que es simetría de mi acción perdón uno puede derivar una corriente conservada ¿está? que bueno es una idea que no les debe parecer sorprendente porque es algo que ya saben de mecánica clásica mecánica clásica aunque sea la mecánica para un conjunto finito de grados de libertad uno sabe que una cierta dada simetría te da una conservación algo que se conserva en el tiempo y bueno la generalización de esa noción para estos campos continuos es que una cierta simetría de mi acción me da una corriente conservada que a su vez de una corriente conservada uno puede escribir una carga conservada una carga que no varía en el tiempo entonces cuando uno tiene una cierta transformación continua que es simetría y esa transformación continua puede ser una transformación que me mezcla los campos por ejemplo o una transformación del espacio-tiempo puede llegar a ser la simetría de Lorenzo la simetría de Pogacaré Gol de Argentina me avisan sorry si están muy enganchados con el partido pero bueno entonces supóngase que ustedes conocen esa transformación continua y entonces agarran y escriben una versión infinitesimal de esa transformación esto es los campos phi sub i que son los campos con los cuales está formulada la acción que me interesa uno escribe la variación de esos campos ante esa simetría a primer orden en la variación y usa un parámetro epsilon que es un parámetro que está controlando si quieren el orden de la de la variación de manera tal que descarto cosas de orden epsilon cuadrado o cosas de orden epsilon más alto entonces uno agarra esa transformación se fija cómo varía el lagrangiano variando los campos de esta manera y si el lagrangiano uno puede escribir que digamos como poco no varía como mucho varía en algo que es una derivada total una cuadra de divergencia derivada mu de algo entonces hay una corriente conservada que es ese algo que me quedó de la derivada total en cómo me queda la variación del lagrangiano menos las derivadas funcionales del lagrangiano respecto de la derivada espaciotemporal del campo por este psi sub i que es cómo varía cada uno de los campos les voy a mostrar un par de ejemplos ahora pero bueno el teorema me dice que esta corriente construida de esta manera para esta simetría continua del lagrangiano se conserva o sea satisface esta ecuación entonces a partir de ahora vamos a agarrar y a rever varias de las cuentas que vienen en la teórica haciendo paso por paso cómo obtener las ecuaciones de movimiento como les decía al principio no de aplicar directamente las ecuaciones de Euler-Ralange sino de variar la acción y pedir lo que haya que pedir para obtener las ecuaciones de movimiento y también les voy a mostrar algunos ejemplos aplicados del teorema de Neander entonces como vieron en la teórica el lagrangiano del campo escalar complejo es este de acá fíjense que si bien es convencional es una convención bastante firme y que se respeta en general en toda la literatura y es que este campo escalar complejo el coeficiente que lo normaliza acá en el término este que es digamos el término cinético es un factor uno como vamos a ver después en el campo escalar real es un factor un medio y eso se respeta pero bueno en definitiva para la ecuación de movimiento lo importante es que esté bien el factor relativo entre estos dos términos entonces en el campo escalar complejo uno considera lo primero que tienen que hacer cuando ve una acción y quieren obtener las ecuaciones de movimiento es identificar cuáles son los grados de libertad independientes que tengo en mi teoría que es algo que también en realidad uno lo tiene que hacer cuando ve mecánica clásica una acción en este caso en el campo escalar complejo lo que consideramos es que fí y fí conjugados son grados de libertad independientes ¿por qué estoy pensando esto? porque de alguna manera la acción que si se fijan como está escrita es una acción real porque esto básicamente si ustedes despliegan toda esta acción todo este laranjiano y si fijan que me queda el complejo conjugado de este laranjiano me queda lo mismo o sea que la acción es real entonces como la acción es real yo necesito identificar grados de libertad reales para variar entonces uno podría agarrar y decir bueno entonces lo que me conviene hacer es este campo fí que es complejo descomponerlo en fí 1 más fí 2 dividido raíz de 2 y fí 1 menos fí 2 dividido raíz de 2 y esos campos fí 1 y fí 2 que son grados de libertad reales variar respecto a ellos sin embargo y uno hace la cuenta un par de veces y se convence es igualmente lícito considerar al campo fí que es complejo y al campo fí conjugado que también es complejo como dos grados de libertad independientes y variar respecto a ellos ¿está bien? entonces partiendo de esta acción digo bueno voy a variar la acción ¿sí? variar la acción significa cada término que está sumando en el laranjiano lo tengo que variar y a su vez el operador variación le vale una regla de Leibniz en el sentido de que si yo tengo el producto de dos cosas tengo que primero variar la primera cosa más luego variar la segunda cosa porque en definitiva a mí me interesan variaciones a primer orden entonces cuando yo miro este término acá digo bueno ok tengo que variar este primer campo fí conjugado que está dentro de una derivada pero la variación esta la comuto con la derivada y me queda la derivada mudo esta variación del campo complejo conjugado por lo otro sin tocar acá más dejar fija la primera parte y variar este segundo campo el fí que tengo acá lo mismo en este término acá tengo el producto de dos campos fí conjugado por fí entonces variar este término acá es primero variar este dejando este fijo y luego variar este de acá dejando este fijo que son estos dos términos que tengo acá luego el segundo paso y ese lo van a tener que hacer cada vez que hagan estas variaciones es el de integrar por partes cada vez que uno tenga una expresión del tipo a por derivada mu de b donde esta derivada mu de b acá adentro está la variación y yo me quiero sacar de encima las derivadas que actúan sobre las variaciones porque quiero desnudar las variaciones lo que voy a hacer es integrar por partes esto es voy a re-decir la derivada a por la derivada mu de b es la derivada mu de a por b menos la derivada de lo otro por b y este paso digamos tenganlo presente porque lo vamos a hacer es siempre igual es muy repetitivo cada vez que tengo una derivada actuando sobre una variación voy a querer integrar por partes de esta derivada y eso va a ser la derivada de todo el término menos la derivada de lo que antes no estaba derivado por otra parte entonces por ejemplo en este caso de acá arriba voy a tener dos términos que me quedaron como derivada total que es este y este de acá me queda la derivada mu de esto más la derivada mu de todo esto y en todos los casos lo que vamos a hacer con estas integrales de una cuadridivergencia de algo los vamos a tirar vamos a pensar que en el espacio tiempo infinito estos campos van a cero lo suficientemente rápido como para poder tirar este término de borde entonces en definitiva el paso siempre va a ser aquellos lugares donde yo tengo una derivada actuando sobre una variación básicamente lo que voy a hacer es pasarle la derivada para el otro lado y poner un signo menos porque fíjense que esencialmente hacer esto es hacer lo que les acabo de decir ya que estos términos de derivada total los voy a terminar tirando entonces haciendo eso y agrupando todas las variaciones de phi conjugado y las variaciones de phi me quedó multiplicando las variaciones de phi conjugado me quedó esto de acá y multiplicando las variaciones de phi me quedó esto de acá entonces la variación de la acción a primer orden variando el campo y su complejo conjugado me queda toda esta expresión de acá como yo quiero que la acción la variación de la acción sea cero porque quiero que sea un mínimo para variaciones arbitrarias de phi variaciones arbitrarias de phi conjugado entonces necesito que aquello que multiplica a la variación de phi conjugado y a la variación de phi sea cero y de ahí obtengo estas dos ecuaciones de movimiento que claramente son un poco redundantes porque la segunda es la compleja conjugada de la primera y viceversa y la ecuación de Klein-Gordov para el campo complejo ustedes ya conocían ¿alguna pregunta hasta acá? es importante que entiendan todos estos pasos porque es casi un algoritmo o sea después medio que hay que hacer lo mismo con cuidado en todos los otros casos veamos una aplicación del teorema de Nader si ustedes se fijan si yo agarro y rescaleo con una fase a mi campo phi o sea digo phi' igual a e a la e alfa por phi y phi conjugado prima igual a e a la e alfa la fase opuesta al campo conjugado mi lagrangiano queda invariante y esto es obvio mirando al lagrangiano porque acá tengo derivada mu de phi conjugado derivada mu de phi o sea que si yo a phi lo rescaleo con una fase y a phi conjugado con la fase contraria esas dos fases se cancelan y lo mismo pasa acá y el lagrangiano por lo tanto me queda invariante y con lo cual la acción también me queda invariante y esta transformación es consistente obviamente por el campo phi y el campo phi conjugado son uno el conjugado del otro con lo cual estoy transformando en una fase razonable entonces el teorema de Nidar me dice bueno encontraste una simetría en el lagrangiano esa simetría acabo de denunciarles ahora hace la infinitesimal escribime la versión infinitesimal de esa simetría bueno entonces digo ok vamos a suponer que este alfa este parámetro que controla esta simetría continua ¿por qué digo que es una simetría continua? bueno porque acá tengo un parámetro alfa que si vale cero es como no haber transformado es la transformación en identidad y luego desde cero lo puedo ir haciendo cada vez más grande ese parámetro de manera continua entonces tengo una transformación continua distinto sería decir si yo te digo que esto es invariante de hacer phi a menos phi por ejemplo es una transformación discreta esta transformación está controlada por un parámetro continuo es una transformación continua entonces el teorema me dice agarrar la versión infinitísima de esa transformación por lo tanto digo que este alfa es un epsilon chiquito y expando esto entonces a orden uno en epsilon y descarto las cosas de orden epsilon al cuadrado entonces phi prima me queda uno más i epsilon por phi phi prima conjugado phi conjugado prima me queda uno menos i epsilon por phi conjugado o sea que delta phi que sería el phi prima menos phi o sea como varió phi a primer orden en epsilon es i epsilon por phi y delta phi conjugado es menos i epsilon por phi entonces el teorema me dice ahora agarrá estas versiones infinitesimales de tus campos hace la variación de la acción con estas variaciones infinitesimales y fíjate como te queda la variación del laranjiano porque acuérdense en el teorema original el tipo me decía si te llegara a quedar en la variación del laranjiano una derivada total esta derivada total de algo que es este lambda mu que escribí acá bueno lo tenés que incluir acá adentro en la definición de tu corriente que se conserva en nuestro caso acá y lo dejo a ustedes como ejercicio si ustedes varían el laranjiano con estas variaciones de los campos este delta phi y este delta phi conjugado van a ver que el laranjiano no varía con lo cual este pedacito de acá es cero de lo que entra en la en la definición de la corriente que se conserva según el teorema de Nader con lo cual el teorema de Nader me dice bueno entonces ahora tu corriente va a ser menos la derivada del laranjiano respecto de la derivada mu del campo phi por lo que varía el campo phi menos la derivada del laranjiano respecto de la derivada espaciotemporal del otro campo por lo que varía el otro campo y bueno lo que varía phi dijimos que variaba i epsilon por phi y lo que variaba phi conjugado era menos i epsilon por phi el epsilon es algo que me queda digamos multiplicando toda la corriente con lo cual la corriente la puedo redefinir sacándome encima ese parámetro y escribiendo cuánto va la derivada del laranjiano respecto de la derivada mu de phi y escribiendo cuánto va la derivada del laranjiano respecto de la derivada mu de phi conjugado me queda esta corriente y esta es la corriente que se conserva en el caso de Klein-Gordon ustedes digamos el teorema me dice esto se tiene que conservar pero claramente uno puede agarrar y probarlo si hice las cuentas bien debería calcular la derivada mu de este jmu de acá calcularla con cuidado me queda una derivada acá me queda otra derivada acá después me queda otra derivada acá usar las ecuaciones de movimiento lo sumo que son las que obtuvimos en la era anterior y verificar que eso efectivamente se conserva pero bueno si hice bien las cuentas el teorema es un teorema con lo cual debería suceder que se conserva y efectivamente este tipo de acá se conserva ¿sí? ¿preguntas de esto? párenme acá porque el teorema de NER no lo habían visto en la teórica lo van a haber demostrado a la clase que viene pero acá ya lo estamos aplicando en la práctica digamos vamos un segundo al caso del campo escalar real no va a ser toda la cuenta de vuelta porque ya lo hicieron y es casi igual al anterior pero fíjense lo siguiente primero el comentario que les hacía antes para el caso escalar real campo de Klein Gordon real la convención indica que acaba un medio y acaba un medio en el laranjiano ¿está bien? esa convención esa convención de poner un medio y un medio acá es consistente con lo siguiente fíjense que cuando yo les dije que descompusieran el campo fí y fí conjugado en fí 1 más y fí 2 y fí 1 menos y fí 2 les dividí les normalicé esta redefinición con un raíz de 2 si ustedes hacen eso acá básicamente les van a quedar dos campos escalar reales normalizados como está normalizado este laranjiano de acá la ecuación de movimiento de este campo escalar real bueno es esta de acá tan parecido a lo que acabamos de hacer que no vale la pena que lo haga otra vez y acá les hago la observación no hay corriente como en el caso complejo claramente este campo escalar de acá este laranjiano de acá esta acción de acá no tiene esta simetría yo no puedo agarrar y rescalear un campo real con una fase compleja y no existe ni siquiera el concepto del conjugado del campo porque es un campo real entonces esa simetría que acabamos de ver esta corriente conservada que acabamos de encontrar todo eso no existe en este caso sin embargo hay un caso particular de este laranjiano el campo escalar real que tiene una cierta corriente conservada este a pesar de ser a ver una duda de Néder cuando escribí J no aparece el lambda claro ¿por qué? es una buena pregunta ese lambda que era ese lambda del teorema de Néder este lambda que aparece en la J acá es dada esta variación infinitesimal de los campos si la la variación del laranjiano no me queda una derivada total de algo acá tengo que enchufar ese algo ¿está? entonces este es si quieren una parte un poquito más general del teorema que me dice bueno no necesariamente este delta L tiene que ser cero para esta transformación infinitesimal puede valer una derivada total si vale una derivada total eso lo tienen que meter acá en la definición de la corriente ahora en nuestro caso particular de acá yo les insisto que ustedes hagan la cuenta que varíen el laranjiano usando estas definiciones de la variación de los campos es decir varíen el laranjiano y donde dice donde ponen delta phi lo reemplazan por i epsilon por phi y donde dice delta phi conjugado lo reemplazan por menos i epsilon phi conjugado acá me faltó un conjugado corrijan sus notas acá hay un conjugado si ustedes hacen eso van a ver que delta L la variación del laranjiano es cero con lo cual ese lambda de la definición de la corriente ni está acá es una corriente más sencilla pero bueno les comentaba que en el caso del campo escala real que esa simetría acabamos de ver más arriba y sus corrientes conservadas no existen hay una corriente conservada en el caso en el que la masa sea cero supónganse que este término de masa no estuviera que esto fuera cero que mi laranjiano fuera solamente esto de acá ¿se les ocurre una simetría que tiene este laranjiano? el laranjiano de campo escala real sin masa hay una simetría continua que tiene este laranjiano ¿de traslación? ¿cómo? ¿de traslación? correcto muy bien no sé quién respondió hay una simetría de traslación si yo tuviera este laranjiano solo sin este término de acá yo podría shiftear a mi campo phi por phi más una constante una constante que no depende del espacio tiempo y eso es una simetría de ese laranjiano es una simetría de la acción les dejo como ejercicio a ustedes considerar ese caso ¿no? o sea este laranjiano con masa cero y dada esa simetría de shift de shiftear el campo en una constante ¿cuál es la versión infinitesimal de esa simetría que acabo de nombrar? fíjense que es una simetría continua y que tiene la identidad está dentro de esa simetría en el sentido de que esa constante puede valer cero y por lo tanto es como no hacer nada y fíjense de derivar cuál es la corriente conservada asociada a esa simetría vamos ahora al campo de Dirac libre y vamos a hacer varios comentarios relevantes respecto a esto en el caso del campo de Dirac libre como ya vieron en la teórica lo que voy a considerar es el campo de Dirac en sí son cuatro componentes pero a su vez son cuatro componentes complejas ¿está? entonces vamos a considerar la variación de manera independiente del campo psí y del campo psí techo que era el psí transpuesto conjugado multiplicado por un gamma cero ¿se acuerdan ustedes? lo primero a observar es lo siguiente como ya se habrán dado cuenta cuando vieron esto en la teórica este laranjiano no es real ¿sí? no es real y es algo bastante como a la vista si quieren dado que el campo fi y el campo fi techo psí y psí techo perdón juegan un rol completamente distinto en este término acá por lo menos están escritos de una manera más simétrica en el término de masa este término acá es bastante feo porque acá tengo una sola derivada actuando sobre el campo psí y no tengo ninguna derivada actuando sobre el psí techo pero bueno es un ejercicio sencillo mostrar que esto no es real yo hago el traspuesto conjugado de esto con cuidado de todo este laranjiano voy a ver que no es real ¿está? sin embargo después de este slide cuando ya tomemos esta variación bien les voy a contar por qué la cosa está bien por qué funciona todo igual funciona todo bien a pesar de que este laranjiano no sea real en principio es un problema que el laranjiano no sea real fíjense por ejemplo que a partir del laranjiano como ustedes saben uno puede definir la densidad hamiltoniana y puede definir el hamiltoniano y se supone que el hamiltoniano es la energía ¿sí? dada una configuración de campo el hamiltoniano va a ser la energía con lo cual es raro que esto no sea real porque si no hay algo observable como energía que estaría mal definido ¿está? pero ahora vamos a ver después por qué esto funciona igual por lo pronto tomemos esto como punto de partida consideremos a fí a psi a psi techo como grado de libertad independiente si variamos nuestra acción respecto de psi de psi techo de la manera este como lo discutimos antes usando exactamente el mismo algoritmo entonces en este término acá me aparece psi techo y me aparece psi la variación de todo este término acá se descompone en dos pedazos el variar esto de acá y el variar esto de acá que es este término acá el más sencillo donde me quedó la variación de psi techo por esto y este término acá donde me quedó la variación de psi metida dentro de una derivada de esta derivada que tengo acá ¿sí? luego el término de más es sencillo son estos dos términos de acá entonces el siguiente paso en mi algoritmo es bueno si me quedaron derivadas actuando sobre variación lo que tengo que hacer es integrar por partes e integrar por partes habíamos dicho que es sencillo porque básicamente en lo práctico digamos es agarrar y poner menos este término con la derivada actuando sobre todo el resto porque en definitiva este término acá es igual a la derivada total menos la derivada actuando sobre esto y la derivada total la tiramos a la basura entonces en los bifes digamos lo único que tengo que hacer es pasar esta derivada al resto y cambiar el signo este término nada más que eso ¿está? entonces haciendo eso lo que hago es agrupar todo aquello que está multiplicado por psitecho y todo aquello que está multiplicado por psi ahora fíjense que yo acá cuando hice eso tuve el cuidado de no cambiar nunca el orden de las multiplicaciones ¿por qué? porque fíjense que esto es una variación de psitecho y psitecho es un espinorfila si quieren que está multiplicando esta cosa acá que por ejemplo en este término acá tiene una matriz de 4x4 que es esta gama mu multiplicando a un espinor columna que es el espinor derivada mu de psi o el espinor columna psi que tengo acá y eso lo respeté o sea hice todo con cuidado nunca me desentendí del orden original que tenían las cosas en mi laranjiano que estaba bien definido porque era un espinor fila multiplicando una matriz de 4x4 multiplicando un espinor columna o acá un espinor fila por un espinor columna entonces eso lo respeté todo el tiempo incluso cuando yo pasé las derivadas por ejemplo que integré por partes lo que hice fue pasar esta derivada acá y de ahí vino este término de acá que bueno me quedó con la variación de psi del lado derecho y eso lo respeté pero bueno en definitiva la variación de mi acción es este término multiplicando la variación de psitecho y este término multiplicando la variación de psi como yo quiero que esto sea cero y estoy considerando variaciones arbitrarias e independientes de psi y de psitecho puedo decir que todo aquello que multiplica la variación arbitraria de psi es cero y todo aquello que multiplica la variación arbitraria de psi techo es cero y acá obtengo las dos ecuaciones de movimiento la ecuación de movimiento para psi y la ecuación de movimiento para psi techo claramente estas dos ecuaciones son consistentes entre sí en el sentido de que si yo tomara la primera ecuación hago traspuesto conjugado de la ecuación y multiplico por gamma cero para transformar el psi daga en un psi techo voy a obtener la segunda ecuación que es la ecuación para psi techo y lo mismo si yo partiera de esta segunda ecuación y hago multiplicó por gamma cero que haya que multiplicar y dagueo para volver al psi obtendría la ecuación de arriba o sea que de alguna manera estoy obteniendo información redundante pero consistente bueno en este caso también tengo una simetría muy parecida a la anterior fíjense que si yo transformo mi psi en una fase ea la i alfa y a mi psi techo en la fase opuesta ea la menos i alfa mi laranjeano original por esa transformación de fase es invariante observen que la fase esa que yo estoy metiendo a los campos es e a la i un número real constante que no depende del espacio-tiempo porque si dependiera del espacio-tiempo no sería una simetría porque tengo una derivada actuando sobre el campo entonces yo puedo shiftear mi campo en una fase constante y esto es invariante y esto es invariante y por lo tanto la acción es invariante y esa es una simetría continua en mi laranjeano entonces bueno uno dice si tengo esa simetría debería poder aplicar el tremendo y encontrar una corriente conservada escribo la versión infinitesimal de esa simetría digo bueno la variación de psi es i epsilon por psi más cosas de orden epsilon al cuadrado donde estoy considerando que alfa que mi parámetro continuo de transformación es igual a un epsilon que es chiquito y la variación de psi techo es menos i epsilon por psi techo ¿sí? este y entonces aplico el teorema de NER el teorema de NER me dice que tengo que hacer la derivada del laranjero respecto de la derivada mu de psi por lo que varía psi más otro término más que diría acá que es la derivada del laranjero respecto de la derivada mu de psi techo por lo que varía psi techo pero la derivada del laranjero respecto de la derivada mu de psi techo que lo que diría acá es cero porque psi techo solamente aparece sin derivadas aparece acá y aparece acá entonces la derivada laranjera respecto de la derivada mu de psi es lo que viene de derivar este término acá respecto de la derivada mu de psi que es esto, y por psi techo por gamma mu entonces acá saco la corriente conservada y esta es la corriente que ustedes ya sabían que se conservaba ya la conocían de antes pero acá estamos viendo que esta corriente que ustedes ya sabían que se conservaba que habían probado que se conservaba usando las ecuaciones de Dirac vemos que también la podemos pensar como una corriente que se conserva a partir de una conservación que viene de la existencia de una simetría continua en el laranjiano que es esta simetría de fase de fase constante nuevamente en este caso, el término S que preguntaba el compañero, el término lambda no aparece, porque si yo varío el laranjiano y con estas variaciones de acá, uno ve que el laranjiano no varía en esta transformación infinitesimal con lo cual ese término lambda que es el carácter más general del teorema de Neather no lo necesito para nada porque es cero vamos a la cuestión del que el laranjiano de Dira que habíamos escrito no es real si yo agarro y descompongo el laranjiano acuérdense que psi techo era psi daga por gamma cero entonces lo escribo explícitamente así escrito explícitamente puedo hacer el traspuesto conjugado de este laranjiano acuérdense es hacer el traspuesto conjugado de cada cosa pero todo dado vuelta entonces me quedaría la derivada mu de psi traspuesta conjugada por gamma mu traspuesto conjugado que se puede escribir como gamma cero gamma mu gamma cero gamma cero traspuesto conjugado que es gamma cero y psi este y psi normal entonces si hago eso lo hago con cuidado reordenando todos los términos vuelvo a reescribir psi psi daga por gamma cero como el psi techo y me queda esto de acá y esto de acá claramente es distinto al laranjiano de Dirac original porque incluso tengo una derivada actuando sobre el psi techo en vez de una derivada actuando sobre el psi entonces vamos a ver por qué esto no es un problema supónganse que ustedes definen dicen bueno no me gusta a pesar de que el laranjiano este que yo escribí acá me da las ecuaciones de movimiento que yo esperaba que son la ecuación de Dirac para el campo libre para el psi y para el psi techo fenómeno me da una corriente de NER conservada que yo sé que se conserva todo bien pero supongo que digo a mí no me gusta esta definición de acción porque este tipo esta cosa de acá no es real entonces agarro y me empecino y digo bueno voy a definir un nuevo laranjiano de Dirac como el laranjiano de Dirac original que escribí antes más un laranjiano de Dirac el laranjiano de Dirac conjugado que es este de acá dividido dos suponganse que hago eso bueno si hago eso me queda la mitad del término original que había puesto en el laranjiano de Dirac más la mitad de este término nuevo que había encontrado acá que era el que venía de hacer el transpuesto conjugado de este menos el término de más aquí ese no cambió porque es igual en los dos en el laranjiano de Dirac y en el laranjiano de Dirac conjugado este laranjiano de Dirac perfecto es real es lo que yo quería obviamente es real porque lo definí como algo más algo con juego de D2 eso por definición es real y si calculo las ecuaciones de movimiento de este nuevo laranjiano modificado van a ver ustedes que efectivamente llegan las mismas ecuaciones de movimiento que llegamos en el slide anterior entonces uno podría decir ¿por qué tengo dos laranjianos este el modificado y el original y los dos me dan exactamente las mismas ecuaciones de movimiento ¿por qué no me quedo con este que es real y me quedo con el otro que es complejo lo cual no me gusta mucho bueno la cosa a observar es la siguiente este laranjiano modificado que les escribí acá es exactamente igual al laranjiano original a menos de una derivada total que es esto de acá les dejo ustedes que lo chequen pero si ustedes agarran y comparan este laranjiano modificado de acá con el laranjiano original de la página anterior que es este de acá van a ver que efectivamente son iguales a menos de esta derivada total y eso quiere decir que cuando lo estoy integrando en todo el espacio-tiempo que es lo que uno hace en la definición de la acción la integrar en el espacio-tiempo de este laranjiano modificado es exactamente igual al integrar en el espacio-tiempo del laranjiano original porque la única diferencia entre ellos es una derivada total que cuando lo integro en el espacio-tiempo es un término de borde que se anula en el infinito y esa es la razón por la cual este laranjiano modificado y este laranjiano original tienen exactamente las mismas ecuaciones de movimiento ahora ¿qué pasa? piénsenlo como una cuestión de pura vagancia en general como este laranjiano tiene tres términos y este otro laranjiano el original tiene dos términos como yo sé que dan las mismas ecuaciones de movimiento y el hecho de que sea complejo no es un problema porque es complejo a menos de una derivada total entonces en general los físicos dijeron por vago me quedo con el laranjiano que es complejo pero que tiene menos términos es el más sencillo de escribir que es este de acá ¿está? porque la física que va a venir de todo esto va a ser exactamente igual a pesar de la pequeña molestia que me causa el hecho de que esto no sea real bueno por ahí a ustedes no le causan molestia a mí me molesta un poco pero así es la convención histórica y la razón por la que porque es así es la que están viendo acá sencillamente con lo cual olvídense de este laranjiano modificado que es real y que es más lindo o sea es más simétrico en algún sentido y cásense con la definición original del laranjiano de Dira que es esta de acá que no es real pero que me da la secución de un movimiento que yo quiero y que su no realidad es consistente por el hecho de que es igual a un laranjiano real a menos de una derivada total ¿está? hecha esta discusión vamos ahora al campo Maxwell libre y hagamos con cuidado esta cuenta que ya la vieron en la teórica para los que recuerdan poco o lo vieron poco este de dónde viene esta formulación covariante bueno básicamente cuando uno estudiaba la covarianza de las ecuaciones de Maxwell en electrodinámica clásica este uno uno construía un tensor F-Munu que contenía un tensor antisimétrico de seis componentes F-Munu que en su interior tenía al campo eléctrico y al campo magnético ¿sí? y ese tensor un tensor 2-0 es un tensor 0-2 o 2-0 según como lo escribo así o así este en el mismo sentido que en nuestra primera clase de relatividad especial es decir es un tipo que ante una transformación de Lorentz transforma como un tensor de dos índices contravariantes o de dos índices covariantes o sea con el producto de dos transformaciones de Lorentz y entonces de esa forma es como se induce el cómo transforma el campo eléctrico o el campo magnético que transforma una manera medio complicada ante una transformación de Lorentz pero que se lee de esa transformación ¿está bien? cuando uno formula el largeno de Maxwell hay otras maneras de formularlo pero una de las más lindas es pensarlo en términos de los potenciales del campo de Maxwell ¿sí? que son este campo phi y este campo A entonces uno agarra y define un cuadrivector contravariante AMU ¿sí? que tiene la componente 0 el potencial escalar y las componentes espaciales el potencial vector ¿sí? fíjense que el AMU con el índice abajo es simplemente el potencial escalar y menos el potencial vectorial porque acuérdense que bajar el índice de un vector contravariante es multiplicado por la métrica que es 1 menos 1 menos 1 menos 1 y se define este al campo este FMUNU como la derivada antisimétrica de este potencial vector AMU ¿sí? derivada AMU da AMU menos derivada AMU da AMU claramente lo que venga de esta definición va a ser antisimétrico AMU y AMU ¿sí? entonces digamos este bicho de acá claramente la componente temporal temporal es 0 y la componente 1, 1, 2, 2, 3, 3 son 0 ¿sí? porque es antisimétrico entonces la componente relevante va a ser la componente temporal espacial que la llamo 0I y las componentes espacial espacial con índices distintos ¿sí? que en definitiva tengo 3 la F1, 2, la F2, 3 y la F3, 1 porque la F2, 1 es menos la F1, 2 la F3, 2 es menos la F2, 3 y la F1, 3 es menos la F3, 1 porque el tipo es antisimétrico a su vez la componente Fi, 0 es menos la componente F0I porque el tipo es antisimétrico por la definición de acá ¿sí? entonces la componente entonces la componente 0I tengo voy a tener la derivada temporal de la componente yésima del potencial vector a mu el A de acá que va con un signo menos y por eso tengo este signo menos menos la derivada yésima de la componente cero de este bicho de acá que es este de acá y si se acuerdan ustedes esto de acá ¿sí? menos el gradiente de potencial menos la derivada temporal del potencial vector es lo que uno definía como el campo eléctrico en electrodinámica ¿está? entonces las tres componentes F0I son las tres componentes del campo eléctrico cuando uno mira las componentes espacial-espacial uno ve los siguientes la componente F1, 2 me va a quedar menos la derivada 1 del campo A2 porque como tengo un signo menos acá estoy primero mirando este término menos menos o sea más la derivada 2 de la componente 1 del campo A ¿sí? y si ustedes se fijan en la definición del rotor de A van a ver que esto es menos la componente 3 del campo magnético acuérdense que el campo magnético es el rotor del potencial vector ¿está? y lo mismo con la componente F2, 3 y la componente F3, 1 uno identifica las tres componentes del campo magnético por lo tanto este bicho F1 tiene las componentes del campo eléctrico en la parte 0i o sea la parte temporal espacial o menos ellas en la parte espacial temporal acá y después tiene las tres componentes del campo magnético en las componentes 1, 2, 2, 3, 3, 1 y sus antisimétricas ¿sí? fíjense que este bicho es antisimétrico porque tiene 0 en la diagonal y este es menos este este menos este este menos este este menos este etcétera ¿sí? una observación importante es la siguiente que es la simetría de Gage que ustedes ya la conocen de electrodinámica y de física 3 y es que este si yo agarro y acampo a mu lo corro en una derivada total respecto de alguna función arbitraria omega ¿sí? o sea digo a mu lo llevo a mu más una derivada total de esta forma por definición el campo Femunú me queda exactamente igual ¿sí? acuérdense el campo Femunú está se define a través de esta derivada antisimétrica entonces si yo corro al campo mu con esto de acá me va a quedar sumando y restando la misma derivada sobre este campo escalar omega ¿sí? esas dos derivadas se cancelan si este campo omega es C2 y qué sé yo derivable y por lo tanto este este campo Femunú no depende de este shifteo es una simetría que tiene ¿se acuerdan de la simetría de Gage de electrodinámica o de de física 3? ¿les suena esto? ¿les suena esta afirmación? bien quizás la vieron formulada de manera no covariante pero esta es la versión covariante de esa simetría que uno llamaba simetría de Gage ¿está bien? que bueno entre otras cosas esa simetría en la electrostática no era más que el hecho de que por ejemplo el potencial no tenía mucho sentido físico sino que lo que importaba era la diferencia de potencial digo esa es la afirmación física más sencilla que uno aprende primero en electrostática pero bueno eso es una consecuencia de esto potencial escalar no tiene mucho sentido físico lo que tiene sentido físico es el campo eléctrico y por lo tanto eso se refleja en esta simetría este shifteo acá por ejemplo en el campo Amu en el campo eléctrico eléctrico y magnético no hace nada ¿está? de hecho me hizo acordar primero lo de lo del L de Dirac ¿qué te hizo acordar primero lo del L de Dirac? a ver contándole lo de que dista dista una derivada total y que entonces son iguales ah bueno bueno está bien está si se acorda de eso ok bueno pero tengan presente esa simetría y lo vamos a volver a nombrar ahora en un ratito entonces bueno hagamos el ejercicio con cuidado de encontrar las ecuaciones de movimiento de este laranjiano de acá ¿sí? antes de empezar primero observemos lo siguiente F1 habíamos dicho que era un vector perdón un tensor 0-2 ¿sí? y este y este y este F1 con dos señales arriba es un tensor 2-0 entonces ¿qué me queda si pienso en términos de transformaciones de Lorenz de contraer un tensor 2-0 con un tensor 0-2 donde me quedaron completamente contraídos todos los índices ¿qué naturaleza tiene este bicho respecto a las transformaciones de Lorenz? es invariante exactamente es invariante y esto es algo que bueno lo vamos a ver más en detalle más adelante pero claramente todos los laranjianos que vamos a construir de una forma u otra van a tener que ser invariantes de Lorenz ¿sí? porque al construir laranjianos invariantes de Lorenz vamos a tener garantía de que las ecuaciones de movimiento clásicas y bueno luego uno pensará en la cuantización pero por lo menos desde el punto de vista clásico si mis ecuaciones de movimiento son invariantes de Lorenz perdón si mi laranjiano es invariante de Lorenz mis ecuaciones de movimiento van a ser covariantes ¿está? lo cual es bastante esperable por ejemplo piensen en lo siguiente supónganse la física de una partícula libre ¿sí? una sola partícula libre este las ecuaciones de una partícula libre es que su aceleración es nula la partícula no siente fuerzas su aceleración x dos puntos vector es cero las soluciones a esa ecuación este son trayectorias de digamos MRU como ustedes conocen ¿en qué dirección? bueno en cualquier dirección ¿no? porque es una partícula libre o sea que mis ecuaciones de movimiento tienen como soluciones a las trayectorias en cualquier dirección entonces eso el hecho de que mis ecuaciones de movimiento sean covariantes ante las rotaciones es un reflejo de que el aranjero original de donde viene la partícula libre es invariante ante rotaciones el aranjero original de una partícula libre que es un medio de la masa por x punto al cuadrado ¿no? un vector x punto al cuadrado y bueno ese vector x punto al cuadrado es algo que es invariante ante rotaciones entonces las ecuaciones de movimiento de una partícula libre son covariantes ante rotaciones ¿está? las ecuaciones esas ecuaciones de movimiento se ven igual si yo girara mi sistema de referencia porque en definitiva va a ser aceleración constante y las soluciones son aceleración constante en cualquier dirección ¿está? con movimiento en cualquier dirección bueno esto es algo parecido si quieren este invariante ¿por qué 0,2,2,0? ¿es una elección para dar un ejemplo? no sé si entendí la pregunta este aranjero es la contracción entre un tensor 0,2 y un tensor 2,0 0,3,3,0 bueno uno podría construirse un laranjiano con un tensor de tres índices pero en este caso el campo de Maxwell lo tengo codificado un tensor antisimétrico de dos índices ¿está? y el invariante que me puedo construir sencillo con eso hay otro invariante pero hay uno muy fácil que es F1,1,1 que es este de acá y esto es invariante de Lorentz ¿está? fíjense también que este tipo de acá no solo es invariante de Lorentz sino que como este laranjiano o esta acción lo construí usando F1,1 habíamos dicho que F1,1 es invariante ante esta transformación de Gage es decir si yo al campo de Mu lo shifteo con la derivada total de algo F1,1 lo transforma y mi laranjiano que está construido con F1,1 es invariante ante esa simetría de Gage ¿está? que eso es algo que va a ser importante más adelante entonces como les contaba desde el principio nuestra estrategia no va a ser aplicar ciegamente las ecuaciones de Willard-Lagrange sino de ir variando la acción con cuidado integrar por partes y encontrar qué cosas se tienen que anular para que la acción sea mínima de manera tal de obtener las ecuaciones de Mo antes de hacer eso lo primero que voy a hacer es expandir un poco esta expresión de acá masajearla un cachito para que me quede más linda o para que me quede más apta para variarla y luego la voy a variar entonces bueno escribamos esta expresión de acá fíjense que este factor menos un cuarto es convencional pero que siempre se respeta acá va menos un cuarto y no se lo olviden nunca entonces bueno F1,1 dijimos que era la derivada mu da nu menos la derivada nu da mu y F1,1 es la derivada mu da nu menos la derivada nu da mu con los índices de arriba igual que acá pero con los índices de arriba agarro y expando estos dos paréntesis me quedan tengo dos términos por dos términos son cuatro términos esto por esto más el segundo por el segundo menos el primero por el segundo menos el segundo por el primero que es esta expresión que les escribí acá ahora lo primero que uno puede observar es que en realidad acá tengo todo doblemente repetido ¿por qué? porque fíjense que este término de acá que es derivada mu da nu derivada mu da nu y este término de acá derivada nu da mu derivada nu da mu son exactamente iguales ¿por qué? porque mu y nu acá son índices que están contraídos en este término con lo cual a esto que yo llamé nu por ejemplo este nu y este nu acá yo lo podría haber llamado ro lo podría haber llamado cualquier cosa son índices que están contraídos estoy señalizando que hay una suma sobre este índice nada más entonces yo acá podría a este índice nu haberlo llamado mu y a este índice mu lo podría haber llamado nu y si yo hago eso me queda exactamente igual escrito que este término de acá entonces este término y este término son lo mismo y lo mismo pasa comparando este término con este término acá me quedo derivada nu da mu por derivada mu da nu entonces fíjense que me queda una contracción entre el índice del campo con el índice de la derivada y el índice del campo con el índice de la derivada pero acá me queda exactamente lo mismo me queda una contracción entre el índice de la derivada y el índice del campo y el índice del campo y el índice de la derivada entonces yo podría cambiarle de nombre a este mu y nu que son índices mudos al mu llamarlo nu y al nu llamarlo mu y vería que efectivamente este término es igual a este entonces me quedó dos veces lo mismo yo lo reescribo acá lo único que hice bueno me quedó dos veces lo mismo y mandé el signo menos que tengo acá afuera lo mandé acá adentro entonces ahora sí me laburé un poquito esta expresión la redujo un cachito en el sentido que en vez de cuatro términos me quedaron dos ahora sí hago la variación de esto ¿sí? entonces primero a lo bestia voy variando todo teniendo en cuenta que cuando varío cosas donde hay dos campos tengo que variar primero el primer pedazo por el segundo sin variar más dejar el primero fijo y variar el segundo ¿sí? entonces me queda la derivada mu de esta variación de anu que sería lo que viene de variar este pedacito de acá y después este otro término de acá es lo que viene de variar este pedacito de acá luego lo mismo con estos dos términos de acá son lo que viene de variar primero esto y dejar esto fijo y lo que viene de dejar esto fijo y variar esto de acá bueno en este caso en los cuatro términos que tengo me quedaron derivadas actuando sobre las variaciones tanto acá como acá como acá como acá ¿sí? ahora antes de aplicar la integración por partes hay que observar lo siguiente este término de acá aunque no parezca es exactamente igual a este término de acá ¿por qué? porque fíjense que los índices muy nu muy nu acá que son mudos como yo les contaba en algún momento cuando uno tiene una contracción de dos índices con un índice abajo y otro índice arriba uno puede releer esa contracción bajando y subiendo los índices si yo tengo A mu con el índice abajo y B mu con el índice arriba puedo bajar el índice de B y subir el índice de A y la contracción es exactamente la misma y eso es fácil de ver porque es básicamente multiplicar por dos métricas una métrica y una métrica inversa que me suben y me bajan un índice entonces al darme cuenta de eso yo lo que podría hacer es subir este índice mu y bajar este índice mu subir este índice nu y bajar este índice nu y si yo hago eso voy a ver que efectivamente este término es exactamente igual a este término o sea que acá tengo básicamente dos veces lo mismo y lo mismo voy a observar entre este término y este término son exactamente la misma cosa para darme cuenta basta con subir y bajar los índices de uno de ellos bajo este nu y bajo este mu subo este nu y subo este mu y voy a ver que efectivamente son exactamente lo mismo ¿si? ¿preguntas sobre esto? luego si no se convencen lo podemos ver con detalle cuando ustedes quieran rehacer la cuenta pero bueno convencido de que eso son lo mismo eso me come otro factor un medio que tengo acá porque tengo dos veces lo mismo me quedó exactamente esto la variación de la acción y ahora si integro por partes los pedazos que tengo o sea tengo un pedazo una derivada actuando sobre una variación y acá tengo una derivada actuando sobre una variación integrar por partes no es otra cosa que cambiar el signo del término y mandar la derivada del otro lado entonces cambio el signo de este término y mando este demu actuando sobre este pedazo de acá cambio el signo de este término sacando esta derivada de acá y metiéndola actuando sobre esto de acá entonces si hago eso y saco factor común la variación de anu me queda la variación de anu multiplicando por todo esto de acá y fíjense que esto no es lo mismo que esto porque acá tengo las derivadas con el índice mu contraídas actuando sobre anu que anu es el que lleva el índice de la variación y acá tengo la derivada mu contraída con el índice del campo A y el índice que va contraído con lo de afuera es el índice de la derivada por eso estos dos términos son distintos pero bueno en definitiva llega que la variación de la acción para variaciones arbitrarias del campo A es todo esto de acá como yo quiero que la variación de la acción sea nula y sé que estas variaciones son arbitrarias pido que se anule cada una de las componentes de este corchete de este paréntesis entonces de ahí llego a mi ecuación de movimiento que fíjense esta ecuación de movimiento de acá puedo sacar un derivada mu para afuera en el paréntesis y en definitiva acá reconozco identifico lo que yo había definido como el f mu y por lo tanto y por lo tanto me quedó que la ecuación de movimiento es que la derivada mu de f mu es igual a cero obviamente mi ecuación de movimiento es invariante ante esta transformación de gauge que yo les había contado antes ¿por qué? porque la ecuación de movimiento me quedó como solo dependiendo del campo f mu y ese campo f mu no varía si yo transformo los campos a mu de esta manera y estas son las ecuaciones de movimiento del campo de Maxwell en vacío obviamente sin ninguna fuente pensemos un segundo y esto ya es un ejercicio mucho más sencillo ¿qué pasa si yo acoplo el campo de Maxwell a una fuente? bueno, el aranjiano del campo de Maxwell acoplo de una fuente es el aranjiano original menos una cierta fuente j mu que en principio uno tendrá que modelar qué es esto y después veremos cómo acoplarlo con un campo en particular pero imagínense una fuente fija j mu j mu este cuadrivector covariante acá bueno, viene de un cuadrivector contravariante que en definitiva es lo que uno piensa como la densidad de carga de la corriente y la corriente misma esta contracción es un invariante de Lorentz con lo cual nuevamente mi laranjiano acoplado es un laranjiano del invariante de Lorentz fíjense que este laranjiano escrito así no es invariante ante la transformación de Gage porque si yo varío el campo de mu y lo shifteo a una mu más una derivada total el término de acá sigue siendo invariante pero este término de acá claramente no es invariante porque acá me aparece explícitamente a mu sin embargo ahora vemos en breve por qué pasa esto porque pareciera que no esté esta invarianza en definitiva esa invarianza sí está ahora lo vamos a ver entonces bueno si uno varía este laranjiano de acá me toca toda la variación del término de acá que ya la acabamos de ver no lo voy a hacer de vuelta más la variación respecto del campo a mu de este término de acá que es extremadamente sencillo porque esto de acá es lineal en A entonces en definitiva me quedó esta ecuación de acá que escrita de otra manera es la derivada mu de f mu igual a j nu esta es la ecuación digamos las cuatro ecuaciones que yo tengo metidas acá son una la ecuación de Gauss y tres las ecuaciones las tres ecuaciones de Ampere digamos para la ecuación vectorial de Ampere una pregunta que les dejo para pensar o si alguno se anima a responder es qué pasó con la ecuación de Faraday o sea las otras dos ecuaciones Maxwell que me están faltando lo que tengo contenido acá es básicamente divergencia del campo electro igual a la densidad de carga y la ecuación que incluye la densidad de corriente pero me faltan las dos ecuaciones que no tienen corrientes como la ecuación de Faraday por ejemplo o la que se llama la ecuación de Gauss-Maxwell a alguien se le ocurre dónde están esas ecuaciones por qué no las estoy escribiendo en ningún lado por qué estoy diciendo que mis ecuaciones de movimiento son solamente las ecuaciones de Gauss y Ampere dicho en otras palabras las ecuaciones de Maxwell completas que uno las escribe vectorialmente como cuatro ecuaciones son ocho ecuaciones en realidad son dos ecuaciones vectoriales y dos ecuaciones escalares la de las divergencias que son dos ecuaciones escalares y seis ecuaciones en total que son las dos ecuaciones de los rotores de esas ocho ecuaciones de Maxwell yo acá estoy escribiendo más que cuatro ecuaciones que están codificadas en nu igual a cero nu igual a uno nu igual a dos y nu igual a tres son las cuatro ecuaciones ¿alguien se anima a pensar o a decir dónde están las otras cuatro ecuaciones de Maxwell? ¿por qué no las estoy escribiendo? ¿por qué me desinteresé de ellas? ¿nadie? bueno se los dejo para pensarlo y lo vemos más adelante a ver ¿no son las que calculamos antes? ¿a qué te referís? ¿antes cuándo? ¿en qué momento? voy para atrás ¿cuándo? ¿acá? sin acoplamiento sí bueno a ver les doy la respuesta si quieren a ver qué dice no sé si está bien pero las condiciones de contorno las divergencias no en cero eso sería para las dip en el caso J igual a cero no en el caso J igual a cero no están contenidas bueno a ver se las cuento se las cuento yo de acá las otras ecuaciones que son las que no tienen fuentes las ecuaciones de Maxwell como decíamos son ocho hay cuatro que tienen fuentes que son la de divergencia del campo eléctrico y la del rotor del campo magnético esas tienen fuentes y hay otras cuatro que no tienen fuentes que son la de divergencia del campo magnético cero y la del rotor del campo eléctrico que es la ley de Faraday esa tampoco tiene fuentes ahora esas dos ecuaciones que no tienen fuentes ya las estoy codificando en mi formalismo por el hecho de que estoy escribiendo que el campo eléctrico y el campo magnético se escriben uno como el rotor del campo A del potencial vector A y otra como menos el gradiente del potencial escalar menos la derivada temporal del potencial vector escribir el campo eléctrico y el campo magnético como potenciales en términos de potenciales es satisfacer las ecuaciones de Maxwell homogéneas que ya están ahí ya están metidas acá ya al decir que estoy escribiendo las cosas en términos de potenciales estoy diciendo que esas dos ecuaciones están metidas ahí con lo cual mi dinámica va a estar toda contenida en las ecuaciones de movimiento acopladas a las fuentes o bueno libres en el caso de que no haya fuentes que son las ecuaciones de Gauss y Ampere que son esas cuatro ecuaciones las que corresponden a la divergencia del campo eléctrico que es la ley de Gauss y al rotor del campo al rotor del campo de la corriente era lo que decía Sofía entonces si de alguna manera bien entonces fíjense que estas ecuaciones de movimiento son invariantes ante la transformación de Gauss que veníamos diciendo antes veníamos diciendo antes observen lo siguiente si yo agarro mi ecuación de movimiento es una ecuación diferencial en primer orden para los campos eléctricos y magnéticos y en segundo orden para los campos Amu tiene orden 2 en los campos Amu cuando uno tiene una ecuación diferencial uno puede agarrar y derivar esa ecuación diferencial para obtener otra ecuación diferencial y si vale la primera la segunda tiene que valer si o si por consistencia entonces supónganse que esta ecuación diferencial que tiene un índice libre lo que hace que en realidad sean 4 ecuaciones diferenciales el índice libre Nu yo le tomo la cuadrivergencia con la derivada Nu supónganse que yo hago eso entonces si hago eso del lado izquierdo me queda derivada Nu derivada Mu de f Mu Nu ahora f Mu Nu es un tensor antisimétrico y las derivadas conmutan entre sí con lo cual esto derivada Mu derivada Nu es simétrico Mu y Nu cuando yo contraigo dos índices simétricos Mu Nu con dos índices antisimétricos Mu Nu eso es cero por simetría del tensor nada más entonces el lado izquierdo cuando yo actúo con la derivada Nu acá eso me da cero cuando lo hago del lado derecho bueno me queda la divergencia de esta corriente J Nu entonces por consistencia si vale esta ecuación diferencial estoy obteniendo la condición que se llama condición de integrabilidad y es que tiene que valer que esta corriente está conservada o sea que la corriente a la que acopla el campo de Maxwell tiene que estar conservada sí o sí por consistencia entonces cuando veíamos acá que este laranjiano formulado de esta manera no parece ser invariante ante la transformación de Gage porque cuando cambio a Mu más una derivada este término claramente no es invariante sin embargo vemos que la ecuación de Maxwell la acopla si yo hago esta transformación me queda el laranjiano de Maxwell me queda el laranjiano de Maxwell original menos J Mu por la derivada Mu de este tipo de acá que es el que usé para hacer la transformación de Gage entonces ¿cuánto varía el laranjiano al hacer una transformación de Gage? bueno varía esto pero esto de acá lo puedo escribir como una derivada total más aplicarle la divergencia al otro tipo a la J Mu y dijimos que la derivada de J Mu tiene que ser cero porque este tipo de acá se tiene que conservar por consistencia entonces vemos que la diferencia entre un laranjiano y un laranjiano habiéndole hecho una transformación de Gage es una derivada total por lo tanto si tengo esta invarianza aunque la tenía medio escondida ahí y bueno la tengo de manera evidente en las ecuaciones de movimiento pero la tengo medio escondida en mi laranjiano volvamos un segundo al campo de Maxwell libre están viendo que hasta ahora vengo insistiendo mucho en la simetría de Gage porque van a ver a lo largo del curso que es una simetría bastante importante y que nos va a servir como un principio de alguna manera como una especie de principio rector para construir teorías más complicadas que la teoría de Maxwell o cómo combinar a la materia en sí en términos de simetrías y por lo tanto por eso insisto tanto en la simetría de Gage volvamos un segundo a Maxwell libre habíamos visto que bueno Maxwell libre era la cuadrivergencia de este tensor antisimétrico igual cero si yo uso la definición de lo que es este tensor antisimétrico que era la derivada mu da nu menos la derivada nu da mu bueno acá me queda este bicho de acá derivada mu derivada mu da nu o sea me queda lo que yo llamaba de alambertiano de a nu y acá este derivada mu derivada nu de a nu de a mu intercambio esta derivada mu con esta derivada nu en este término acá y fíjense que me quedo entonces el alambertiano de a nu menos la derivada nu de la divergencia del campo a mu la ecuación de Maxwell libre se puede escribir de esa manera entonces gracias a esta simetría de Gage al hecho de que este campo a mu no es un campo que tenga toda la información absoluta de la física de mi problema sino que en realidad lo puedo redefinir a menos de una derivada de una divergencia de una derivada total de un campo completamente arbitrario entonces existe lo que se llama el fijado de Gage y esto es que uno puede agarrar y elegir una mu que satisfaga una cierta condición de orden cero o de primer orden y que uno lo hace para simplificar las ecuaciones esto es algo que lo vieron en los que hicieron teórica 1 uno para resolver por ejemplo los campos de radiación necesita fijar el Gage porque si no es un bardo y hay distintas selecciones del Gage está el Gage de Lorenz el Gage de Coulomb el Gage no sé qué bueno hay un par más en particular está el Gage de Lorenz que es el que les cuento acá y esto es que es posible gracias a esta simetría elegir que el campo a mu tenga divergencia nula esto es lo que se llama el Gage de Lorenz y fíjense que el Gage de Lorenz sin T porque es otro tipo no es Lorenz el de las transformaciones sino que es otro chabón que se llama Lorenz sin la T y esta elección de Gage es particularmente linda cuando uno trabaja en estas ecuaciones covariantes porque bueno si yo elijo gracias a la simetría de Gage que mi campo a mu no tenga divergencia mi ecuación de movimiento que era esta se simplificó extremadamente mucho me quedó esta entonces fíjense que dada esta ecuación con el fijado de Gage yo estoy llegando a dos ecuaciones o a que mi ecuación de movimiento la puedo reducir a dos ecuaciones más sencillas una es que el de Alamertiano de cada una de las componentes del campo a mu sea cero pero siempre tengo que tener presente que la divergencia yo tengo que resolver si quiero resolver estas ecuaciones diferenciales tengo que considerar que para que valga esta ecuación y para que esto sea análogo a la ecuación de Maxwell de acá arriba la cuadrivergencia de A tiene que ser cero entonces insisto repito lo que acabo de decir tratando de reformularlo gracias a la simetría de Gage es posible imponer condiciones de orden cero de orden uno en el campo a mu hay distintas y que hay distintas condiciones posibles para imponerle según la utilidad según qué tipo de problema estoy mirando etc hay una que es muy útil digamos en la formulación covariante de la teoría de Maxwell que es lo que se llama el Gage de Lorenz en ese Gage es posible decir bueno a mu no lo voy a dejar completamente librado al azar en el sentido de que lo puedo gestear con una divergencia pero no lo voy a fijar de una manera tal que su cuadridivergencia sea cero que sea un campo sin cuadridivergencia eso hace que mi ecuación de movimiento de acá arriba se simplifique mucho a Dallambertiano da nu igual a cero pero tengo la condición siempre no me tengo que olvidar es que si yo impuse esto para simplificar esta ecuación de movimiento cuando yo resuelva esta ecuación de Dallambertiano da igual a cero tengo que imponer que valga la condición del Gage de Lorenz por consistencia y yo sé que con esto se las voy a complicar un poco pero es algo que voy a usar dentro de dos clases cuando veamos las soluciones de vacío del campo de Maxwell cuando veamos el análogo de las soluciones de partícula antipartícula si quieren que vimos en Dirac o en Klein Gordon bueno vamos a querer ver lo mismo para Maxwell y por esto también es importante lo del fijado de Gage supónganse que yo fijé el Gage dije bueno en vez de resolver mi ecuación diferencial original de manera muy general voy a aprovechar que existe esta simetría y voy a imponer esto por lo tanto mi ecuación para el campo el campo Amu va a ser que el Dallambertiano cada uno de sus componentes sea nula pero que al mismo tiempo el tipo no tenga cuadridivergencia entonces uno se puede preguntar bueno ok con eso fijaste completamente el Gage esta elección derivada Amu a Amu me fija completamente el Gage esto que quiere decir no puedo seguir haciendo alguna transformación de Gage que me quede tal que la divergencia del campo sigue siendo nula porque yo me casé con esa convención dije voy a elegir un campo Amu cuya cuadridivergencia sea nula Gage de Lorenz no seguirán existiendo simetrías de este tipo la simetría de Gage de manera tal de que el campo de Gage sigue siendo sigue estando en el Gage de Lorenz me sigo manteniendo dentro de ese mismo Gage y bueno la verdad es que si existen porque fíjense supónganse 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 que yo aplico nuevamente una transformación una transformación de Gage de este tipo ¿si? entonces yo quiero aplicar una transformación de Gage lo suficientemente general pero no tan general como para no escaparme del Gage de Lorenz entonces yo quiero que si la cuadridivergencia de mi campo A era cero en el Gage original en el nuevo Gage también quiero que sea cero ¿si? entonces fíjense si yo aplico la transformación de Gage esta y ahora le tomo cuadridivergencia a la transformación de Gage me queda que bueno la cuadridivergencia del nuevo campo transformado es igual a la cuadridivergencia del campo original más el de Alamertiano de esta función con la que estoy haciendo la transformación de Gage entonces si yo quiero mantenerme en campos con cuadridivergencia nula le voy a tener que pedir a esta función de acá que tenga de Alamertiano cero creo que es una función armónica se dice entonces ante la pregunta ¿me queda una simetría residual? si yo puedo seguir haciendo transformaciones de Gage siempre y cuando este omega que me define la transformación de Gage sea un campo armónico es decir que tenga cuadridivergencia nula si yo al campo de Gage lo transformo a menos de la derivada total de un campo con Alamertiano nulo sigo manteniéndome dentro del Gage de Lorenz parecen cosas medio abstractas por ahora pero cuando querramos ir a los bifes y plantear una onda plana y fijar el Gage y ver que no me quedó una simetría residual etcétera si ustedes miran fuerte esta ecuación de acá ¿qué les hace pensar esta ecuación de acá? ¿a qué es parecida esta ecuación de acá? de Alamertiano de algo igual cero Klein-Gordon ¿y cuál es la diferencia con Klein-Gordon? ¿en qué sentido parecía y en qué sentido distinta? sin masa perfecto muy buenas observaciones exactamente esta ecuación de acá que es la ecuación de Maxwell libre ¿sí? o sea sin fuentes en el Gage de Lorenz me dice que bueno básicamente cada una de las componentes del campo de Maxwell satisface una ecuación de Klein-Gordon sin masa ¿está? con la condición de que el campo de este Amu tenga cuadrivergencia nula y encima con una simetría residual pero no importa visto así no más digo ah mirá vos las componentes del campo de Maxwell satisface una ecuación de Klein-Gordon sin masa ¿está? de hecho cuando bueno cuando veamos las soluciones de partícula libre de este campo libre de acá vamos a ver que efectivamente esto se comporta como excitaciones de partículas no masivas ¿está? que son los fotones justamente ¿sí? los fotones van a ser las excitaciones no masivas de estos campos el campo de Maxwell entonces uno se podría preguntar ¿existe alguna manera de darle masa al campo de Maxwell? que sería como darle masa al fotón ¿sí? cualquiera de ustedes podría decirme bueno pero eso es una pregunta académica todos los experimentos indican que el fotón no tiene masa y eso es una afirmación correcta todos los experimentos indican que el fotón no tiene masa sin embargo cuando veamos avancemos con la materia y formulemos la energía del modelo estándar vamos a ver que el fotón no es el único campo de spin 1 ¿sí? no es el único campo que tiene una dinámica parecida a la dinámica de Maxwell vamos a ver que hay otros campos ¿sí? o sea los intermediadores de las interacciones van a ser campos del tipo del tipo Maxwell del tipo spin 1 ¿sí? pero el tema es que algunos van a tener masa y otros no van a tener masa y por lo tanto les tengo que contar cómo sería formular el campo Maxwell con masa porque si bien el fotón no va a tener masa va a haber campos de este tipo que sí van a tener masa como el de los bosones W el bosón Z los gluones etcétera bueno los gluones no tienen masa pero los bosones de la interacción electodébil tienen masa entonces su dinámica libre al menos va a ser parecida a la dinámica de los campos de Maxwell pero con un término de masa ¿sí? entonces ¿cómo se le agrega un término de masa a esta dinámica? bueno sencillamente agregándole este término al laranjero libre original estoy pensando cómo darle masa a este laranjero libre es más un medio de m cuadrado a mu a mu ¿sí? este es el término de masa como observación importante fíjense primero que acá pongo un factor un medio y eso es porque este campo es real ¿sí? y segundo fíjense que este término de masa va sumando sumando a diferencia del término de masa del campo escalar término de masa del campo escalar en el caso complejo acá va restando en el caso real acá también va restando ¿sí? y eso es importante no hay que olvidarse en el caso del campo de proca que sería como el campo de Maxwell con masa ese término va sumando ¿sí? pero bueno les dejo como ejercicio muy sencillo si ustedes hacen la variación de la acción y piden que sea cero la variación del primer término es el que ya vimos hace un par de slides muy sencillo la variación de este término me da dos cositas más también son muy sencillas y me dicen que bueno la ecuación de movimiento para el campo libre con masa es esta ecuación de acá ¿sí? y va mu F1 más m cuadrado a nu igual cero ahora fíjense la primera observación importante es que a diferencia del campo de la ecuación de campo de Maxwell libre o la ecuación de campo de Maxwell con una corriente no importa es que acá ya no tengo simetría gauge ¿sí? no tengo simetría gauge ni en el laranjero ni en la ecuación de movimiento esta simetría que veíamos acá que ustedes ya la conocían de electrodinámica clásica o de física 3 o de donde fuere no es más simetría de esta ecuación ¿está? nada porque la simetría gauge es una particularidad de los campos no masivos como el campo del fotón como el campo de Maxwell este tipo de acá no tiene esta simetría gauge y no la puedo forzar de ninguna manera no la tiene ya está me la tengo que olvidar más adelante vamos a ver por qué por qué es consistente que este tipo no tenga la simetría y que el tipo sin masa sí la tenga porque fíjense que esta ecuación de acá es la misma que la de antes pero con masa ¿está? por otro lado puedo aplicar el mismo criterio de consistencia que había aplicado en el caso de Maxwell y esto ¿esto qué quiere decir? acá yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden para los campos A acuérdense que f en 1 son 10 derivadas de orden 1 con la derivada acá son derivadas de orden 2 son una ecuación diferencial de segundo orden son 4 ecuaciones diferencial de segundo orden si quieren y yo por consistencia puedo agarrar una ecuación diferencial tomar una derivada y decir que si vale lo primero tiene que valer lo segundo entonces a esta cosa de acá que tiene el lince nu libre le tomo la cuadrivergencia tomo derivada nu en ambos lados de la ecuación al lado derecho 0 la derivada nu de 0,0 acá tengo la derivada nu derivada mu de f mu nu f mu nu como antes se construye como la derivada antisimétrica del campo A con lo cual este tipo acá es un tensor antisimétrico con dos derivadas actuando sobre él que son simétricas porque estas se pueden intercambiar entre sí entonces esto es antisimétrico en los índices mu nu y esto es simétrico en los índices mu nu y por lo tanto esto es 0 digamos en términos tensoriales es 0 y acá me quedó más m cuadrado derivada nu de a nu y me sobrevivió a este término entonces tengo 0 más este término igual 0 por lo tanto esto de acá derivada nu de a nu ahora tiene que ser 0 pero fíjense esto es muy distinto a lo que pasaba en el slide anterior a cuando mirábamos Maxwell cuando mirábamos Maxwell nosotros poníamos derivada mu a mu como una condición de gauge algo que nosotros fijamos decíamos gracias a que tengo esta simetría yo puedo elegir restringir un poco al campo A pidiendo la condición del gauge de Lorenz en cambio acá estamos viendo que primero la simetría esa que hablaba antes no la tengo más y segundo esa condición que derivada nu de a nu que este campo a nu no tenga cuadrivergencia nula no es una imposición mía arbitraria aprovechándome de que tengo una simetría para poder restringir un poco mi campo a nu es una condición de consistencia por consistencia para que valga esta ecuación sí o sí tiene que valer esta ecuación y esta ecuación me dice la derivada la cualivergencia de este campo tiene que ser cero porque si no esta ecuación es inconsistente entonces teniendo en cuenta eso vuelvo para atrás y digo a ver para reescribamos esta ecuación de arriba ahora teniendo en cuenta que por consistencia derivada nula tiene que ser cero entonces si hago eso muy parecido a lo que había hecho antes solo que antes lo había impuesto pero ahora lo tengo que imponer si o si porque es algo que me lo dice mi ecuación me queda bueno que me queda me queda de la martina más masa cuadrada de a nu igual cero y esta ecuación de acá que ecuación es clengordo entonces me dice que el campo de proca este cada una de las componentes del campo de proca satisface una ecuación de clengordo pero que no me tengo que olvidar nunca como lo impuse en la ecuación original este campo A tiene una restricción y es que su cuadrivergencia es nula ahora esta restricción de acá no es una elección de gauge mía es una condición de consistencia de la ecuación de movimiento original que es esta de acá entonces repasemos muy rápido antes de para cerrar la diferencia entre los dos casos en el caso libre de proca y en el caso libre de Maxwell el caso libre de Maxwell en mi ecuación de movimiento es esta pero yo observo que tengo una simetría de gauge que es esta de acá y por lo tanto eso me permite restringir un poco A y elijo un gauge que es el gauge de Lorenz que es esta condición de acá que me hace mucho más sencilla mi ecuación original y me dice bueno en realidad podés resolver esta ecuación diferencial que es más sencilla que es haber matado este término de acá pero no olvidándote que tenés que imponer la condición del gauge de Lorenz y cuando alguien me dice bueno pero podés seguir ya fijaste completamente al campo A o te quedó un poquito libre seguir haciendo este tipo de transformaciones quedándote dentro del gauge de Lorenz y yo te digo no en realidad todavía puedo seguir haciendo transformaciones de gauge siempre y cuando la función esta que uso para la transformación de gauge que en principio es una función arbitraria si eso tiene que ser una función armónica ahora yo puedo seguir haciendo transformaciones de gauge pero este omega de acá tiene que tener de Lambertiano nulo y en ese caso si yo partí del gauge de Lorenz me quedo en el gauge de Lorenz en este otro caso mi ecuación de movimiento es esta de acá no tengo más simetría de gauge y cuando me fijo la consistencia de esta ecuación tomando una cuadrivergencia de la ecuación veo que lo que yo antes llamaba condición de Lorenz o gauge de Lorenz ahora no es un gauge ni una condición es algo que por consistencia tiene que pasar entonces mi ecuación de movimiento original es equivalente si quieren a resolver estas dos ecuaciones acá y es que cada una de las componentes del campo de Proca tiene que satisfacer una ecuación de Glenn Gordon pero que este campo A tiene que tener una cuadrivergencia nula pero no y repitiendo nuevamente que en este caso no tengo como no tenía simetría de gauge originalmente tampoco tengo una simetría de gauge residual como me pasaba antes bueno con esto en principio termino todo lo que quería contar hoy más adelante esto último que por ahí fue lo más engorroso de todo o más abstracto de todo como hablar del gauge de Lorenz el fijado de gauge la simetría residual etcétera etcétera o esta ecuación de acá que por consistencia tiene que ser equivalente a estas dos etcétera todo eso lo vamos a ver con mucha más precisión o por lo menos lo van a ver ejemplificado cuando busquemos todas las soluciones de estas ecuaciones las soluciones de partícula libre de estas ecuaciones o las soluciones con momento y energía fijas pero bueno quedan unos minutitos si quieren me pueden hacer una pregunta preguntas a ver hay una de chat yo no tengo dudas gracias genial podrías cortar la grabación dale corta la grabación y seguro y seguro